¿Qué pasa, colegas? Bienvenidos a mi taller, bienvenidos a lo que más me gusta. Investigación y desarrollo de nuevas técnicas y herramientas de bonsai. Sigo buscando una fórmula para descentrar el filo, descentrar el corte de una vaciadora esférica clásica. Llevo ya dos ideas hechas y tengo otras dos. Mirad, ahí la segunda, ahí la primera idea. Y ahora pues tengo otras ideas. Sinceramente no sé si van a funcionar, así que tengo que hacerlas para ver si es viable o no es viable. Así que vamos a verlo. No sé si van a funcionar, así que van a funcionar, así que van a funcionar, así que van a funcionar. No sé si van a funcionar, así que van a funcionar. No sé si van a funcionar, así que van a funcionar. No sé si van a funcionar, así que van a funcionar. Han pasado unos cuantos días desde que forjé esto, he estado liado con otras cosas. Y bueno, pues así va. No sé si ya es sugerente, ya sugiere algo. Bueno, pues esto es 100% a martillo, así que todavía quedan algunos acabados, pero vamos a ver lo que sigue. ¡SUSCRÍBETE! y Bueno, ya tengo la herramienta terminada. Ya veis que bizarra. No he grabado casi nada del proceso porque lo he estado haciendo a salto de mata con esto de la ola de calor y algunas otras cosas. Pero bueno, al final ha costado bastante hacerlo. Y esto tiene la gracia de que puede funcionar en casi cualquier ángulo, incluso para atrás. Está curioso. Lo malo es que hay que estar con la mano ahí. No he podido hacerlo fino fino. Bueno, igual como las otras. Al ser la primera que hago en este diseño, en este modelo, pues al final he tenido bastantes complicaciones al momento de ajustar y demás. En una próxima, si es que la hago, puedo hacerla, que la pueda desmontar y montarle lo que es las dos piezas más tarde. Y así ajustar mejor los filos porque la verdad es que por ahí ha quedado un poco deficiente. Pero bueno, igual vamos a ver. Es una prueba de concepto, una curiosidad. Y vamos a ver qué tal es. Esto la idea es poder llegar a ramas o a zonas que sean particularmente inaccesibles con una herramienta normal y poder hacer vaciados en esas posiciones con cierta comodidad. Cierta precisión. No voy a cortar nada justo en este porque no le hace falta, pero sí es una prueba de concepto. A ver qué tal. Yo creo que sí, aunque para este tamaño de árbol creo que este ancho de corte es excesivo. Pero vamos, yo creo que sí que accede bastante ahora. A ver otra cosa. Voy a ver si corta hacia atrás en esta posición. Yeah. Voy a ver si corta hacia atrás en esta posición. Voy a ver si corta hacia atrás en esta posición. A ver, sensaciones y conclusiones de la vaciadora esférica articulada. En cuanto a su funcionalidad, sorprendentemente bien. La verdad es que es una herramienta viable, funciona. Y bueno, pues transmite la fuerza muy bien. La verdad es que transmite perfectamente bien las fuerzas y puedes hacer buena fuerza ahí. Luego, pues eso de que se ha articulado, que ese es el diseño especial de esta herramienta, evidentemente. Está diseñado particularmente para llegar a zonas y en unos ángulos caprichosos. Y eso lo cumple perfectamente. En cuanto a pegas, si se puede decir, es que hay que... O sea, si es que es una pega, hay que usar dos manos. Una para guiar y la otra para hacer la fuerza. No me resultó especialmente incómodo en las pruebas que hice tener que hacer esto, pero bueno, pues puede ser que lo sea. Luego, en cuanto a hacerla, realmente me ha costado más que las otras dos que he hecho, que los otros dos diseños que he hecho. Bueno, porque son dos pies, casi dos alicates o dos herramientas juntas. Y porque las he encajado antes de ponerme a hacer los ajustes del filo y eso ha sido un error. Claro que sabiendo un poco qué tamaño iba a tener las cosas y tal, lo podía haber dejado abierto estas asas y haber puesto a hacer bien los filos. Y bueno, pues ha quedado un poco de escalón aquí. Un escalón, diría, excesivo y eso hace que de frente o por la parte central no corta muy bien o no termina el corte muy bien. Pero bueno, eso ya os digo que es un fallo de la primera que he hecho. Pero en cuanto a eso, funciona bien. Está curioso. ¿Qué os parece? En fin, pues ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. Salud y rock and roll.